La Argentina está muy orgullosa de haber logrado una extraordinaria victoria a favor de los derechos humanos y condenando el accionar de los fondos buitres que con sus actividades impiden que muchos países, no solamente la Argentina, puedan dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos, civiles, económicos y sociales en los países que se ven afectados por los ataques de los fondos buitres. Quiero remarcar la importancia que tiene esta resolución. Primero, la cantidad de votos apoyando la presentación hecha por la República Argentina, que lo tomamos no solamente como una condena a los fondos buitres, sino también como un respaldo a la histórica actuación que tiene la República Argentina en defensa de los derechos humanos en todos los niveles en que se produzcan las violaciones. Pero también, y quiero remarcar esto como algo que seguramente tendrá consecuencias muy positivas para todo el mundo, y es que esta resolución no solamente condena a los fondos buitres, sino también que ordena al Consejo de Derechos Humanos a realizar una investigación sobre las actividades de los fondos buitres. Esta es la primera vez que las Naciones Unidas va a investigar las actividades que realizan estos especuladores internacionales y las consecuencias que tienen sus acciones sobre los pueblos de todo el mundo. Por lo tanto, para la Argentina es un orgullo saber que no solamente tiene el respaldo de la mayoría de los países del mundo, sino que también los fondos buitres han sido condenados y van a ser investigados, van a ser investigados. Quiero resaltar esto porque esta es la parte fundamental. Los fondos buitres que debían hace mucho tiempo ser investigados, las Naciones Unidas ha decidido, ha pedido a la Argentina y con el apoyo de la mayoría de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, de investigar el accionar. Y una vez que sean investigados, se tomarán las decisiones necesarias para evitar que sigan actuando. Yo quiero agradecerle a todos los países que nos apoyaron, a todos los países. Y también a los países que no nos apoyaron a reflexionar que esta resolución no era contra ningún país, que esta resolución era contra un grupo de especuladores internacionales, verdaderos piratas del siglo XXI que con su accionar asolan los pueblos y los países en los que pueden realizar sus acciones y actividades y que muchas veces nuestros pueblos sufren las violaciones de los derechos humanos producto de las acciones y juicios y batallas legales que estos fondos buitres realizan en lugares, en distintas jurisdicciones internacionales.